Hola, ¿qué tal? Hago este vídeo para enseñarles mi lista Y tú dirás, ¿qué lista, Jorge? La lista de cosas que voy a hacer desde que acabe esta cuarentena Atentos, eh Para empezar, lo primero que voy a hacer es ir a la playa Porque este blanco que tengo en la cara ya no es normal Te juro que voy a parecer un lagarto Así, todo el día tirado a la playa Negro que voy a poner Que mis amigos me llaman nievitos del color blanco que tengo en la piel Por supuesto, nada más salir de la playa, voy a ir a ver a mi madre Perdón, estaba pensando en el potaje de mi madre Y es que se me va, es que hambre me acaba de entrar, por Dios Un caldito pescado de mi madre Uff, qué hambre, por Dios Qué hambre me está entrando Obviamente quedar con los amigos Echarte una cervecita en alguna terracita, así tranquilito Eh, cosa más rica Hablando de la vida Es más, a esa reunión de amigos invito hasta el pesado del grupo ¿Sabes esa persona que te digo yo? Que te habla y 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 no para nunca de hablar y te cuenta su vida entera Y está todo el rato así No, no me la vas a cobrar, ¿no? Porque si tú me estás cobrando eso Hombre, el, 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 sí Sí, sí No, 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 eso no me lo cobran ¿Me estás escuchando? Sí, claro, claro que te estoy escuchando Y a mí no me cae mal Pero bueno, tampoco quiero yo ninguna confianza Sí, 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 ajá, ajá Que ahora mismo esa persona en cuarentena Como no te puede contar cara a cara lo que le pasa Te lo manda en un audio Y a que no sabes cuánto duran esos audios 45 minutos, 46 más o menos Minuto arriba, minuto abajo Encima después te hace preguntas, ¿sabes? Que es tipo rollo examen Oye, y lo que te dije en el minuto 35 Y tú tienes que escuchar el audio entero Yo no sé ustedes Pero una de las primeras cosas que haré Es ir de fiesta ¿Pero fiesta? ¿Pero fiesta? De las que yo me bebaba cuando era joven O sea, fiesta por todo lo alto Tengo ganas de bailar Pero bailar todo tipo de música Canciones de verbena Por supuesto, una de las cosas que haré Es ir al gimnasio Obviamente, porque yo lo que estoy comiendo En esta cuarentena Y mira que yo soy flaco Pero aún así Me noto yo, ¿sabes? Fíjate que yo tengo ganas Hasta de hacer las cosas Que antes no me gustaba hacer ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé, ir a hacer papeleo Hacienda Ir a pasar la ITV Con lo que yo odio eso Ahora quiero hacerlo También tengo pensado Tirar mi pijama cuando todo esto acabe Porque yo no sé Yo he usado más el pijama En esta cuarentena Que en toda mi vida El pijama ya tiene vida propia Y me dice Jorge, lávame por favor Y sabes que te digo Que cuando todo esto acabe Yo voy a seguir saliendo del balcón Porque ya he cogido confianza Con los vecinos Es más, le voy a cantar al vecino y todo Vecino ¿Dónde estás? Que son las 7 Y no te veo en la ventana Vecino ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? ¡Hola, vecino! Ah, bueno, sí Hay una cosa Que tengo muchas ganas De que llegue ya Y vivirla Y ustedes dirán Jorge, ya, pues sí Tengo muchas ganas Es más No se lo voy a decir Voy a buscarlo Espera un segundo No se vayan No se vayan, eh Tiene que estar por aquí A ver No, esto no es Ya voy, espera un segundo Tampoco No Esto no Esto tampoco Claro, es que está al fondo Porque Un segundito Y ya No te va a dar nada De verdad que no No, esto tampoco Esto tampoco Aquí Aquí, aquí, aquí Está preparado, ¿no? Navidad, navidad Tengo ganas que llegue la navidad ya Y celebrarla por todo lo alto Ese árbol de las arenas mítico Verlo ya hecho Ya De arriba a abajo ¿Ustedes no tienen ganas de navidad o qué? O irme de acampada con mis amigos Ay, cómo he hecho de menos irme de acampada Y cantar canciones durante toda la noche Qué guay Y todo esto que les acabo de contar de esta lista Se puede resumir en una canción Tengo ganas De irme de acampada Tengo ganas De pisar la playa Tengo ganas De ver a mi madre Tengo ganas De comerme ese potaje Tengo ganas De escuchar tus audios de 50 minutos Tengo ganas Tengo ganas De pegarnos un fiestón Tengo ganas De cantarte esta canción Tengo ganas Qué bolida me quedó, ¿no? Por cierto El paseíto por las canteras Irme a las arenas tranquilito con la piba Así Eso no me lo va a quitar nadie Y ya está Hasta aquí mi lista Seguramente se me ocurran más cosas Pero bueno ¿Y ustedes? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando todo esto acabe? Ya hablamos, vale Estoy escribiendo aquí ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando todo esto acabe? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando todo esto acabe?